En esta ocasión les quería mostrar la manera como reparar un cautín que se les ha arruinado. Bueno, pero en este caso un cautín que se les ha arruinado porque la resistencia que traía se les ha quemado. Este cautín traía una resistencia enrollada en esta parte de aquí. Era una resistencia con un alambre de cobre muy fino y se quemó. Bueno, este es un cautín muy barato, solo me costó 5 dólares, de muy mala calidad porque no me duró mucho tiempo. Solo lo intenté utilizar 3 veces y luego no volvió a calentar. Entonces les voy a mostrar la manera como lo reparé. Para reparar nuestro cautín vamos a utilizar siempre de la misma manera. Vamos a tener que utilizar un transformador de microondas. Bueno, un transformador de microondas que le vamos a dejar intacta su bobina primaria y le vamos a eliminar su bobina secundaria. Esta bobina secundaria la vamos a reembobinar con un cable número 12 y solo le vamos a dar 3 vueltas tal y como se ve en el diagrama. Y en esta parte del cautín donde iba la antigua bobina, no lo vamos a utilizar, sino que vamos a hacerle una nueva resistencia, pero en este clavito que va a salir del cautín. Le vamos a hacerle la resistencia de 33 vueltas con el aislante y ya nos quedará funcionando. Bueno, aquí les estoy mostrando como es el transformador de microondas. Como ustedes pueden ver, esta es una de sus puntas y solo tiene 2 vueltas y sale por aquí. Y de este lado tenemos la entrada de 110 voltios en su bobina primaria. Esta va a ser nuestra bobina, nuestra bobina secundaria, la cual nosotros vamos a embobinar de nuevo dándole 3 vueltas. ¡Gracias! 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 Esas son las 3 vueltas, las 2 vueltas o 3 vueltas que se le dan y ya seguiremos. Lo siguiente que haremos será armar nuestro cautín, el cual va de esta manera, ¿verdad? En estos huequitos, de estos huequitos saldrá nuestro cable. Esta parte del cautín era más larga, pero yo la corté para que no quede tan largo nuestro cautín. Era así, así que la corté. Esta parte va ensamblada en esta zona, aquí. El cautín va de esta manera y esta piececita va aquí. Y como se los dije antes, este cable entra de esta manera y una de sus puntas sale por este huequito y la otra sale por este. Aquí vamos a poner 2 tornillos y aquí vamos a poner un tercero para que esto quede bien afianzado. Ya veremos. Bueno, aquí ya podemos ver que ya tenemos el cable que ha salido por cada uno de estos huequitos. Solo nos queda introducir esta parte acá. Normalmente este cautín siempre era de esta misma manera. Solamente que estos cables iban por dentro y se conectaban a la resistencia por dentro. Pero esto siempre se ingresaba de esta misma forma. Y la otra diferencia es que esto estaba un poco más hundido. Puesto que la resistencia por dentro estaba en esta parte, era la que calentaba. Entonces, para que esto calentara con mayor facilidad, estaba lo más dentro posible. Así era este cautín al comienzo. Le voy a colocar un tornillo acá y ya veremos cómo queda. Entonces, nos queda de esta manera. Este tornillo ya sujetó este clavo que está acá. Ahora, para poder embobinarlo, bueno, este cautín siempre funcionará bajo el mismo principio. Lo que nosotros haremos es, como se ve aquí en el diagrama, utilizar un aislante, ¿verdad? Y lo introduciremos aquí. Utilizar un aislante, así como se ve en este diagrama, y utilizar cable de cobre. El cable de cobre, el cable de cobre lo obtenemos de un... Bueno, el alambre de cobre lo obtenemos de un cable número 12. Entonces, lo único que hemos hecho es irle quitando el forro y nos ha quedado el cable. Agarraremos 75 centímetros de una sola hebra y será la que utilizaremos. El aislante lo conseguimos de un regulador de voltaje, el cual iba aquí. Es un aislante térmico. Entonces, este aislante es el que nos sirve a nosotros para poder armar nuestro cautín. Pero también se puede encontrar en bobinas de motocicleta. Este es un aislante. Bueno, entonces lo que nosotros hacemos es introducir nuestro cable de cobre dentro de nuestro aislante. Y luego lo introducimos sobre el clavo que tenemos aquí. ¿Verdad? Ahora, vamos a dejar una pequeña parte, siempre que se pueda ver que es la parte que calentará. Y derretiremos el estaño. Dejaremos este cable lo suficientemente largo para añadirlo acá. Y la otra punta que tenemos en este lado, comenzaremos a dar todas las vueltas sobre el aislante. Serán 33 vueltas. Y cada vuelta debe de ir un poquito separada una de la otra. No deben de estar totalmente unidas. Tienen que tener más o menos la separación de una uña. O sea que... Entonces le tendremos que dar las 33 vueltas. Y cuando ya tengamos las 33 vueltas, a la última le hacemos un nudo. Un nudo, ¿verdad? Para que quede esto bien sujeto. Para que no se vayan a desarmar. Y, ¿verdad? Cada una de estas puntas serán las que nosotros conectaremos a nuestras puntas de los cables, ¿verdad? Los cuales vienen desde aquí. Bueno, con la ayuda de una lija, le quitaremos la protección que trae el cable. Y lo trataremos de unir de la mejor manera. Bueno, entonces el cautín ya queda de esta manera. Embrobinado con 33 vueltas. Y ya lo podemos conectar a nuestro transformador de microondas. Este cautín no lo podemos conectar directamente a 110 voltios porque se quemaría. Este funciona con 3 voltios de corriente alterna. Para eso necesitamos el transformador. El cual convierte los 110 voltios en 3 voltios de corriente alterna. Bueno, aquí podemos ver ya nuestro cautín conectado al transformador. ¿Verdad? Ahora vamos a conectar el transformador de microondas para ver la rapidez con la que calentará nuestro cautín. Bueno, acabo de conectar el transformador de microondas. Ahora está comenzando a calentar nuestro cautín. Al principio comenzará a tirar una especie de humo. Pero eso es debido al esmalte o debido a la protección que trae el cable de cobre. Entonces, por eso siempre comenzará a tirar humo. Lo dejaremos un poco hasta que caliente. Dependiendo del grosor del cable que nosotros utilicemos, así será la rapidez con la que calentará nuestro cautín. Si no nos interesa que caliente mucho, le pondremos un cable un poco más delgado. Ahí podemos ver que ya calentó, ya derrite nuestro estaño. Así que esa es la manera como nosotros podemos reparar nuestro antiguo cautín que se nos ha dañado debido a que tal vez es de mala calidad. Si ustedes han visto los videos anteriores, habrán encontrado la manera de hacer algún cautín casero, siempre con el mismo transformador de microondas. Si aprendieron cómo hacerlo, podrían utilizar uno de los cautines hechizos que ya aprendimos a hacer y soldarle en esta parte de aquí estaño para tener un cautín de mejor calidad. Así que utilizando este mismo método, nosotros podemos reparar algún cautín viejo que tengamos. Bueno, si les ha gustado este video o si les ha servido de algo, espero que se suscriban, ¿verdad? Le agradezco a todos los que se han suscrito y gracias a los que se han suscrito que siento la motivación de subir más videos. Seguiré subiendo más videos, ¿verdad? Tratando de editarlos por medio de alguna computadora. Ahorita no poseo una computadora, pero voy a ver si consigo una para poderlos editar y hacer mejores videos. Bueno, y muchas gracias. Como les digo, si les ha servido la información, espero que se suscriban, ya que deseo tener un canal con más suscriptores. Y bueno, muchas gracias, espero que les sirva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!